Mi buen Jesús, óyenos, dentro de tus llagas escóndenos, no permitas que nos apartemos de ti. Del maligno enemigo defiéndenos, en la hora de nuestra muerte llámanos y mándanos a ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Señor. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, guarda y salva el alma mía. Amén. Mi amigo Jesús sacramentado, queremos presentarte en esta hora y pedirte por el Papa Francisco y toda la Iglesia, por sus intenciones, por la paz del mundo entero y la conversión de todos nosotros los pecadores, la conversión de las lesbianas, prostitutas, homosexuales, amanerados, narcotraficantes, asesinos y violadores de niños, niñas, mujeres y adolescentes, por la conversión de aquellos que practican la masonería, el satanismo, la superstición, por la conversión de aquellos que practican el yoga, practican el gnosticismo, Señor, por la conversión de aquellos que están lejos de la Iglesia, que tú fundaste Jesús, poniendo a San Pedro como cabeza visible de la Iglesia, vicario tuyo, Señor. Cuando le vas a decir a San Pedro que en ese tiempo no era santo, pero lo elegiste, Señor, y lo santificaste, diciéndole tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Pues así te pedimos por cada sacerdote en el mundo entero, Señor, por la conversión de los que practican el satanismo, la brujería, la superstición, por la conversión de aquellos que practican y promueven el aborto, Señor, pidiéndote que toques el corazón de cada una de esas personas que, como todos necesitamos de ti, también ellos necesitan de ti, Señor Jesús, que se disponen de manera brutal a dañar la vida de una criatura, de un niño, matando a un inocente, Señor. Te presentamos, mi amigo Jesús sacramentado, por todas esas personas que están internas, con el COVID-19 en tantos lugares y países del mundo, conectado a un ventilador, a una máquina, Señor, con otras complicaciones de salud en sus vidas que no andan bien, Señor, andan muy mal, con tantos problemas y dificultades de salud, Señor, y al ver tal vez que los medicamentos no le van funcionando, Señor, al ver tal vez que los medicamentos como que, como que no dan con la solución del problema, pero tú eres nuestra solución, Señor, tú eres la solución de ese gran problema que cada uno de nosotros arrastra y cada uno tiene. Mi amigo Jesús sacramentado, también quiero presentarte a todas las personas que siguen esta adoración, por tantos medios posibles, Señor, derramen ellos tu gracia, tu presencia, tu amor, tu Espíritu Santo, Señor. Mira cuántos, Señor, se acogen a nuestras oraciones. Te lo presentamos a todos y cada uno de ellos, junto a sus familiares, amigos, vecinos y relacionados. Asimismo, Señor, quiero presentarte a todas las personas que, pues, nos acompañan en el rosario de las ocho de la noche, de lunes a viernes, a través de Facebook, en la página Sagrado Corazón de María, a través del canal de YouTube. También quiero presentarte a todos y cada uno de ellos que, afanosamente, cada día de lunes a viernes, están ahí con un amor de fidelidad a ti, a nuestra Madre, la Virgen María y al rezo del Santo Rosario. Cada uno de ellos te lo encomiendo como una ofrenda agradable ante tu presencia, Señor. Tantas personas inmigrantes en el mundo entero, Señor, te lo entrego a todos. Tantas personas, Señor Jesús, que en el mundo entero están lejos de sus parientes, de sus familiares, por una u otra razón. Están geográficamente divididos, Señor. Permite que el amor, que la fraternidad, por la intercesión del Sagrado Corazón de María, Señor Jesús, descienda en cada uno. Mira a aquellos que sufren del cáncer, aquellos, Señor, que tienen problemas hasta en los tuétanos de sus huesos. Te lo entregamos a ti, Señor Jesús, como una ofrenda agradable ante tu presencia, a través de la intercesión del Sagrado Corazón de nuestra Madre, la Santísima Bienaventura de siempre, Virgen María. Queridos hermanos que siguen esta adoración a Jesús sacramentado, vamos a compartir del Evangelio de San Lucas en el capítulo 7. San Lucas capítulo 7, versículo del 36 en adelante hasta el versículo 39. Y lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar con sus lágrimas, le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía, para sí, si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos míos, una pecadora pública, o sea, que todo el mundo conocía los pecados de esta mujer. Pero las lágrimas de esta pecadora pública no solamente tocaron los pies de Jesús, sino también que tocaron el corazón de Jesús. Y recibe ella el amor del Señor. Recibe ella el perdón del Señor. Recibe ella la misericordia plena de Dios a través de estas lágrimas que derrama los pies de nuestro divino Salvador. Señor, hermanos míos, ¿cuántos de nosotros hacen hasta lo imposible por no llorar? Hacen hasta lo imposible por retener sus lágrimas en el corazón y no se le entregan a Jesús. ¿Cuántos son aquellos que, cuando tienen algún momento determinado, muy trágico, como la pérdida de un familiar, se cohiben de llorar, de desahogarse? Se cohiben. No dándose cuenta, no sabiendo que estas lágrimas vienen a ser lágrimas de sanación, lágrimas de liberación, lágrimas de arrepentimiento y al mismo tiempo abriéndole paso a la acogida que el Señor va teniendo con ella. cuando derrama sus lágrimas a los pies del Señor. Él le acoge, aún siendo pecadora pública, que todo el mundo conoce a su pecado. El Señor, hermanos, hermanas, no le rechaza. el Señor le ama y qué gesto de bondad y misericordia tan bonito cuando una persona puede llorar a los pies de Jesús y así como esta mujer mojar sus pies con las lágrimas y secarlo con sus cabellos. Si tan solo nosotros pudiéramos abrir el corazón y darnos cuenta que hombres o mujeres, el llorar es de humanos, el llorar es de hijos de Dios, el llorar como un desahogo cuando un niño siente temor, angustiado y su papá no está en la casa, sino la muchacha que lo cuida, pero el niño no se atreve a decirle la muchacha que lo cuida cómo se siente, pero cuando llega a su padre se avalancha en sus brazos y ahí le va contando a su papá todos los miedos, los temores que tiene y va llorando con su padre. Hermanos míos, el Señor Jesús, que es nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, también en un momento determinado de nuestra vida ejerce la función como de padre nuestro, como de papá y nosotros llorarle a los pies de Jesús, contarle nuestras cosas, nuestras dificultades, eso va cambiando la atmósfera interior que agobiadamente estamos malviviendo. Recuerdo una señora que a la parroquia Espíritu Santo de Arenoso vino en una ocasión de otro pueblo con problemas, situaciones en su vida de brujería, hechicería y otras tantas complicaciones. La señora, después que en el equipo de liberación y junto al padre la tratamos por unas cuantas semanas, en un momento de oración la mujer me doy cuenta como que no se liberaba y no se liberaba y no se liberaba la mujer y era por algo tan simple, la mujer no quería llorar, no se atrevía a llorar y usted sabe por qué esta mujer, hermano, hermana, no se atrevía a llorar por miedo o temor a que el maquillaje de su rostro se derramara por su rostro con las lágrimas que podían salir de su corazón y al darme cuenta de esto fue algo como un discernimiento tan profundo en presencia de Jesús sacramentado, mi amigo Jesús sacramentado en esta capilla de adoración permanente en la parroquia Espíritu Santo y le digo, hermana, cuando usted vuelva la próxima semana no se ponga maquillaje ni un solo poco de maquillaje, nada y dice ella, ¿y por qué no me pongo maquillaje? no se preocupe, no se preocupe, usted simplemente la próxima vez que volvamos a orarle venga sin maquillaje, le digo, en nombre de Jesús le hablo a la semana siguiente martes si mal no recuerdo se presentó la mujer a la parroquia sin ni un maquillaje en nada sin brillalabios sin pintalabios sin eso que cubre las hejas todo ese tipo de cosas que las mujeres se ponen ella no se puso nada ese día hermano comenzamos la oración en nombre de Jesús y el Señor comenzó a obrar en ella tocando su corazón hermano aquella mujer que no botaba ni una lágrima que se cohibía de llorar porque el maquillaje se podía derramar en su rostro hermano esta mujer se va a dar grito a llorar profundamente y liberó el Señor la mujer la liberó liberadita como la mujer del evangelio que leímos de San Lucas en el capítulo 7 versículo del 36 al 39 esta mujer pecadora publicana pecadora pública al llorar a los pies de Jesús hermanos Jesús la libera la sana lo mismo que esta mujer de la cual estoy hablando en el testimonio esta mujer hermanos podríamos decir que que se desangró llorando es una manera de entender que lloró mucho como puede el Señor obrar a través de una una persona que le entregue al Señor sus lágrimas una persona que le entregue al Señor sus dificultades que le entregue al Señor sus problemas sus momentos difíciles y de dolor hermanos míos un maquillaje un maquillaje en el rostro de una mujer evitó que ella pudiera liberarse y cuando ese maquillaje se fue por discernimiento delante de Jesús pues así mismo el Señor rompió sus cadenas y pudo desahogarse la mujer no volvió nunca más a la parroquia después de ese día porque el Señor la liberó totalmente la liberó era de otro pueblo ayer efectivamente ayer estoy conversando con una joven que conozco hermanos esta muchacha está teniendo mucho problema de persecución y ha intentado contra su vida en dos ocasiones los pensamientos malignos le atormentan le persiguen tanto los pensamientos perturbándole por la vida que había llevado en el pasado eso le ha estado calcomiendo como la brasa encendida de un fogón de leña ardiente perseguida comenzamos a hablar frente al canal la voz de María y duramos bastante rato hablando después de tanto hablar y escucharle en nombre de Jesús aconsejarle sus ojos como que se le ponían aguados en medio de las conversaciones que íbamos teniendo porque ha vivido muchos momentos difíciles y no es fácil hermano hermana ser atacado por el diablo eso no es fácil pues le digo vamos a entrar al santísimo un momentito por lo menos ahí no no vamos a orar porque aquí en el canal no se puede orar por liberación ahí en el santísimo pero que liberación más grande que usted estar en presencia de Jesús que liberación más grande de usted poder doblar sus rodillas ante el Señor ella se pone en un lado de la capilla yo me pongo en el otro contemplando a Jesús y comienzo a hablarle al Señor con el pensamiento a decirle cosas al Señor de esta muchacha como manera de intercesión llega un momento en que ya faltando como para 15 minutos de adoración que duramos faltando ya como 5 minutos más o menos ahí pongo una canción que tanto me gusta siempre comparto esta canción al inicio del Santo Rosario lléname de paz lléname de ti de Mikey Mendoza en mi vida tú haces falta Jesús cuando voy a darle a a play a correr esta canción le digo mira a Jesús no dejes de mirarle y escucha esta canción oh mis hermanos por el Señor empezó a calar en el corazón de esta muchacha empezó a obrar poderosamente y ella llorando 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 profundamente con con gemidos la canción pasa y la muchacha sigue llorando terminamos el momentico de oración y nos fuimos cada uno para su casa hoy la veo hoy la veo y le pregunto cómo dormiste ay dormí bien hermanos el Señor comenzó a romper las cadenas y ataduras en su vida que le impedían estar en paz con llorar a los pies de Jesús como esta mujer pecadora pública que llora a los pies de Jesús y entrega su dolor de manera líquida diríamos a través de las lágrimas y soy de los que he pensado en momentos de oración cuando uno siente lágrimas mientras está llorando yo veo heridas sanar en forma de lágrimas cuando usted va llorando a los pies del Señor en momentos de oración yo veo demonios salir de su vida en forma de lágrimas cuando va llorando a los pies de Jesús nuestro Señor yo veo vacíos en el corazón llenarse de presencia del Señor en la medida que esas lágrimas van saliendo del corazón de la persona puertas de bendiciones abrirse cuando lloramos nosotros a los pies de Jesús y entregamos al Señor cada situación en nuestra vida adorar al Cordero Santo provoca tantas bendiciones en la vida nuestra adorar al Cordero Santo Jesús el que está delante de nosotros ahora en el Santísimo Sacramento en esta capilla de adoración permanente en ese sagrario de cristal pues el mismo Jesús hecho hombre el Cordero Santo es el mismo Jesús que sana y que libera que tan solo tú con derramar tus lágrimas a sus pies esas lágrimas hermano tienen un poder el poder de la liberación el poder de la sanación y tienen esas lágrimas un poder porque es a los pies de Jesús que lloras ya carecen de poder si tal vez le lloras a la almohada que la almohada no te puede resolver los problemas si tal vez lloras pues en la colcha de tu cama y ahí lloras y te revuelcas en la cama llorando amargamente de sufrimientos y dolores en tu vida pero cuando esas lágrimas son depositadas a los pies del Cordero Santo Jesús sacramentado nuestro Señor todo cambia adoremos todos a nuestro Señor adoremos todos a Jesús sacramentado mi amigo Jesús sacramentado adoremos todos ese Cordero Santo y veremos la gloria de Dios manifestarse y derramarse aún más cada día en nuestra vida que hermoso es adorarte muy de mañana contemplar tu grandeza el cielo se une a la tierra y las estrellas contemplan tu luz adorar al Cordero Santo en espíritu y verdad adorar al Cordero Santo en su nombre proclamar adorar al Cordero Santo en espíritu y verdad adorar al Cordero Santo en su nombre proclamar a Él la gloria la victoria la honra y el poder a Él la gloria la victoria la victoria la honra y el poder delante de tu presencia Cordero y molado te glorificamos te saltamos te damos la honra y la gloria porque tú eres el Señor y estamos delante de tu majestad nunca he tenido ningún poder solo he sido un pecador que con sus miserias viene a tus pies y Él me colma de su amor adorar al Cordero Santo en espíritu y verdad adorar al Cordero Santo en su nombre proclamar adorar al Cordero Santo en espíritu y verdad adorar al Cordero Santo y su nombre y su nombre proclamar al Cordero bendito y alabado al Cordero bendito y alabado al Cordero bendito yo te sondeo yo te sondeo yo te sondeo Amar tú eres mi dueño Amar bendito y alabado Amar bendito y alabado Amar Bendito bendito Gracias por ver el video Queridos hermanos, vamos a orar a los pies de Jesús nuestro Señor por sanación interior, a orar por liberación, pidiéndole a Jesús que al derramar su gracia, su presencia, su amor, su Espíritu Santo en nuestras vidas, el Señor nos dé la fuerza para continuarnos, vaya limpiando el alma. A través de esas lágrimas, que vayan saliendo esas lágrimas de amargura, contemple a Jesús, quédese mirándole ahí en la hostia consagrada, en esa custodia, contemplele. No deje de mirar al Señor. Y al contemplarle, conectando usted su mirada con la de Él, va meditando cuántos momentos y etapas de su vida usted ha estado solo y se ha sentido solo humanamente, sin encontrarle lo que le está pasando. Cuántas veces usted se ha sentido rechazado por ser un pecador público o una pecadora pública como la mujer del Evangelio de San Lucas, que todo el mundo conoce a su vida, todo el mundo conoce a su pecado. Cuántos señalamientos tendría esta mujer del pueblo, cuántos señalamientos tendría esta mujer de aquellos hermanos, miembros de comunidad que la señalaban, como muchas veces hacemos nosotros. Ahí va fulana, esa mujer que es tan infiel, ese hombre que es tan ladrón. Y así vamos tachando y juzgando a la persona, aunque ellos estén cometiendo el hecho, el acto. Pues, ¿quiénes somos nosotros para señalarle y levantar nuestro dedo acusador? Hermano, usted contemplando a Jesús, cuántos momentos usted ha estado sin desahogarse, sin decirle a alguien lo que le ha estado pasando, pidiéndole al Señor ayuda y auxilio. Y usted como que sentir que la ayuda y que el auxilio no llega. Ahí donde usted se encuentra contemplando a Jesús, le invito y le motivo a poner sus manos en su corazón. Y a través de poner sus manos en su corazón, le pedimos al Señor que vaya obrando, tocándole ese corazón suyo que nunca llora. Usted que se le ha muerto su papá, se le ha muerto su mamá, se le ha muerto un hermano, una hermana, un pariente, un familiar, un primo, un amigo muy querido, muy amado. Como alguien tan cercano a usted y no se ha tenido a llorar, ha encerrado sus lágrimas porque usted cree que la fortaleza está en no llorar. La cobardía está en no llorar, la debilidad está en no llorar, los problemas están en no llorar. Pero cuando nosotros entregamos a Jesús, nuestro Señor, esas lágrimas, hermano, la gloria de Dios se manifiesta y se derrama en cada una de nuestras vidas. Entreguemos a Jesús, nuestro Señor, esas lágrimas de agobio y de sufrimiento. Entreguemos a Jesús, nuestro Señor, ese corazón herido. Yo sé que duele cuando tenemos esa ansiedad, cuando tenemos ese nudo en nuestra garganta. Yo sé que duele, como que nos está quemando el pecho, como que se nos va desprendiendo el alma. Sé que es bastante difícil, hermano, pero delante de nosotros está aquel que todo lo puede, para el cual nada hay imposible. El que te puede levantar, el que te quiere levantar ante un momento de dificultad y de dolor. Él es Jesús. Pídele al Señor que te levante. Que te dé nuevas fuerzas y te ayude a seguir adelante. Que el Señor toque tu corazón herido y sin fuerzas. Y las veces que has caído, pecado tras pecado, hermano, y que has cometido, a veces, tal vez sin querer, te has sentido esclava del pecado. Te has sentido esclavo del pecado como aquella publicana, pecadora pública. Hermano, pídele al Señor que también a ti te levante, como él a ella la levantó. Siente que el corazón te va latiendo rápido, como si fuese taquicardia, como que el corazón se te va a salir del pecho, hermano, hermana, no tengas miedo. Es que la mano poderosa de Jesús sacramentado te está levantando y está arrancando de raíz esos males, hermano, hermana, que vienes arrastrando desde hace tanto tiempo en tu vida. El Señor levantándote, dándote la fortaleza, dándote la mano, entrega al Señor esas lágrimas de dolor, de angustia, de desesperación y sufrimiento. Hermanos, y te aseguro en su nombre, que no solamente tu corazón será sanado, liberado, sino también tu pensamiento, tu mente, todos esos tormentos quedarán a los pies de Jesús. Y la sanación de tu cuerpo, por los achaques o enfermedades, también quedan a los pies de Jesús. Señor, gracias. Gracias Jesús por levantarnos. Gracias Jesús por derramar tu gracia, tu presencia, tu amor y tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, gracias Señor por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Señor, no nos resta más que pedir al Señor su bendición. Que esa bendición del Señor descienda y se derrame en cada uno de nosotros. Que en el mundo entero su bendición traiga la paz, la sanación a los que están enfermos y la liberación a los que están atormentados por el enemigo. Que esa bendición de Dios nos acompañe por siempre. La pedimos en nombre de Jesús. La recibimos con la fuerza del Espíritu Santo por la intercesión del Sagrado Corazón de la Virgen María y la intercesión de San Benito Abad. Recibimos todos esa bendición de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Buenas tardes y buen provecho para todos. Levantame Señor.